Bueno, lo primero, Alba, muchas gracias por la confianza otra vez. Estamos felices de volver a tenerte aquí en el simposio. Ay, sí, perdón, se me han olvidado. Redes sociales, ¿vale? Ahí os pone Raquel el hashtag para ir compartiendo. Estamos en Twitter, en Instagram, LinkedIn, por ahí nos podéis seguir también. Bien, ¿vale? Y sí, vuelvo a Alba. Alba es graduada en traducción e interpretación por la Universidad de Vigo y cursó el segundo año de carrera en Alemania como estudiante Erasmus. Además, hizo un máster en formación del profesorado y otro de enseñanza de español como lengua extranjera, ambos por la Universidad de Córdoba. Su trayectoria profesional se ha centrado en la docencia de L y de la asignatura de lengua castellana y literatura a alumnado de la Escuela Pública Española. Actualmente desempeña labores de asesoría didáctica en el departamento de formación de las editoriales Edelsa y Anaya L. Y como siempre, muchas gracias a Edelsa también, que siempre son muy generosos con nosotros y por estar aquí, Alba. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Vaya, como decía Beatriz, yo me llamo Alba. Os hablo desde Madrid. Para mí ya son las 10 y casi 20 de la mañana. Y nada, antes de comenzar, como bien sabéis, yo hoy voy a impartir un taller relacionado con el uso de las imágenes en el Aura de L. Pero bueno, antes de comenzar, quería daros las gracias a todos por formar parte de este taller esta mañana de viernes. Y sobre todo, muchas gracias al estupendo equipazo que forman estas chicas y gracias por la confianza nuevamente por invitarme a participar. Así que nada, para cualquier cosa que queráis ir comentando conmigo mientras dure la presentación, lo podemos ir haciendo a través del chat. Y al final también, si tenéis cualquier pregunta, pues tomaremos nota. Al terminar, además, que voy a hacer una mini presentación de algunas de las novedades editoriales, haremos también un sorteo de materiales. Así que voy a ir ya compartiendo mi presentación y si podéis por fin confirmarme que la veis bien. Sí, perfecto, Alba. Vale, muy bien, pues muchas gracias, Bea. Como os decía, el título de la presentación es Las imágenes como herramienta para la clase DL. Y me gustaría empezar con esta diapositiva en la que os pongo un ejemplo de un tipo de imagen, sería una fotografía que podemos utilizar en clase. Y a raíz de esto me gustaría que por el chat me fueseis comentando qué otros tipos de imágenes, de elementos visuales podemos utilizar en clase. Y bueno, que vosotros mismos utilicéis, además de las fotografías. Publicidades, efectivamente, vídeos también, iconos, infografías, cortos, audios, GIFs, muy interesante, efectivamente. Es decir, realmente, yo he hecho aquí una especie de, bueno, brainstorming de algunas de las imágenes, de los elementos gráficos que podemos utilizar. Pero como bien decís, añadimos ahí también al final memes, vídeos nuevamente. Hay muchísimos tipos de imágenes diferentes de los que podemos sacar partido en nuestras clases. Yo por ahí he incluido los mapas conceptuales también, como un recurso visual, los iconos que mencionabais algunos de vosotros. Y bueno, también vídeos, entre otros. Vamos a ver y comentar algunos de estos que yo he incluido aquí. Y ver un poquito, pues, ideas de cómo podemos explotarlos en clase y de cómo le podemos sacar partido a cada uno de ellos. Y para ello, empiezo con los mapas conceptuales. Y os pregunto, ¿vosotros utilizáis normalmente mapas conceptuales en vuestras clases de español? ¿O no es un recurso del que tiréis tanto? Si los utilizáis, ¿qué beneficios soléis detectar? ¿Y para qué soléis utilizar este tipo de recursos? Los mapas conceptuales. Vale, Miguel Ángel nos comenta que para la enseñanza de léxico, exacto, para el vocabulario, pueden ser muy útiles. Efectivamente, también en función de los niveles. Bien, sobre todo, vale, vocabulario y recapitulación nos comentan también por ahí. Yo creo que, bueno, digamos que una de las primeras ideas que se nos pueden venir a la cabeza es eso, para que cada uno de los estudiantes pueda elaborar su propio mapa mental digamos del léxico, del vocabulario que se ha aprendido en una determinada clase, en una determinada lección. Y que además, a partir de ahí, pues cada uno lo pueda enriquecer de la manera que más útil le sea. Recuerdo que el año pasado, precisamente en el simposio, hablaba sobre aprendizaje significativo y sobre, bueno, lo que explica AUSU, el de recuperar lo que el alumnado ya sabe y que después cada uno puede ir construyendo su propia red de conocimiento. Con un mapa conceptual, permitimos que así, pues cada uno pueda completar, pues, ese mapa y tenga ya esa red de léxico que considera necesaria para sí mismo, ¿no? Y a mí también se me ocurre, que creo que sí que lo habéis mencionado también, para esas actividades de recordar información, incluso no solamente en vocabulario y gramática. Ahora mismo que, pues, por ejemplo, dentro de España en las escuelas oficiales de idiomas, una quinta destreza de la que es necesario examinarse, que es la mediación, tanto oral como escrita, pues a mí para actividades de este tipo, que de alguna manera también se integran en nuestras clases y en las pruebas que hacemos, los mapas conceptuales son muy útiles de cara a hacer, pues, un esquema de ideas sobre, por ejemplo, el contenido de un texto para luego, pues, bueno, pues desarrollar esas estrategias y ser más eficaces a la hora de resolver la tarea, ¿no? Entonces, nos sirven como, como decía, como, bueno, me habéis ayudado a resumir para, sobre todo, hacer repaso, pues, de ese léxico, pero también para este otro tipo de actividades. Y también, efectivamente, Fernanda, lo que comenta es muy interesante, de cara a, bueno, pues, integrar destrezas de expresión oral para, pues, que puedan trabajar sobre una presentación que vayan a hacer. Muchas veces creo que, bueno, podemos pensar más el nuevo conceptual si tenemos estudiantes, pues, adolescentes o niños que todavía están en etapa escolar. Además, también los ayudamos a trabajar estas estrategias que van a ser válidas para el resto de sus asignaturas, ¿no? Al fin y al cabo, se utilizan mucho también como técnica de estudio y que todo sea mucho más visual. Bien, gracias. Me gusta toda esta participación que tenemos siempre. Las fotografías y los iconos. A ver, ¿qué me podéis decir sobre ellas? ¿Cómo, bueno, cómo las soléis utilizar? Algunas de las ideas, repito, porque hay miles, a partir de una fotografía podemos hacer absolutamente de todo. ¿Cómo también, cómo las utilizáis? ¿Cómo os suele resultar mejor para trabajar en clase? Para trabajar la gramática cognitiva, exacto. ¿Cómo marco para contar una historia? Voy a ir poniendo aquí algunos de, bueno, de las citas que recogen los beneficios que pueden tener, tanto las fotografías como los iconos. ¿Crear un libro, Ruth? Descripción, es decir, numerosísimas las salidas que le podemos dar a una imagen y además para trabajar contenido de cualquier tipo. De hecho, bueno, pensando también en esas actividades de mediación que mencionaba antes, también en muchas ocasiones las fotografías son inputs en las pruebas a las que, los certificados de idiomas a los que se presentan nuestros estudiantes y también, bueno, pues vayan a ser o no examinados. Es una idea, es una forma de presentarlos a pruebas reales también, ¿no? Nos puede, como decía ahí, funciona como input en los exámenes. También nos puede servir para hacer repaso y expansión del vocabulario. Muy interesante también, Fernanda, lo que comentas aquí. La diferencia entre marco de la historia y la historia principal. Bien, me están saliendo muchas ideas que yo creo que van a ser útiles para todos. Y, bueno, la descripción que se utiliza mucho en los exámenes. Vale, bien. Otro recurso visual también, en este caso la tipografía textual. Es decir, cuando, bueno, los cambios en la tipografía escogida o utilizar recursos como pueden ser el subrayado, la negrita. ¿Esto lo soléis utilizar también? Claudia, las ideas para crear historias también, efectivamente. Tenemos más ideas por aquí para el uso de tipografías textuales, los mapeados de texto, efectivamente. Muy útiles también, además, relacionado un poquito con lo que veíamos al principio de los mapas conceptuales, ¿no? Es una forma también de trabajar los textos en función de los casos, pues poder dar los marcados de alguna manera, o que sean nuestros propios estudiantes. Los que los trabajen, ¿vale? Y que de este modo también sirva un poco, pues como decía antes, también para actividades de mediación, para que ellos puedan identificar el léxico que desconocen, tanto para proponer actividades como para que se trabajen cada alumnos. O alumnos con dislexia, te ayudan mucho también, exacto. Muy bien, efectivamente. Yo también, como estudiante de lenguas, tanto los mapas conceptuales como el uso de subrayados me resultan siempre muy útiles, mismo eso, pues cuando me enfrento a las pruebas y necesito tenerlo todo como mucho más claro y, como decía, extensible también a cualquier otra asignatura que estemos estudiando. Es una técnica de estudio muy interesante. Vale, ahora os pregunto sobre los elementos reales y auténticos. Y antes de hablar sobre cómo los utilizáis y sus beneficios, os quiero preguntar si conocéis la diferencia entre elementos reales y elementos auténticos. Si alguien la conoce y la quiere compartir. ¿Elementos reales y elementos auténticos? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? ¿Nadie se anima a decir nada? ¿Elementos reales y elementos auténticos? Ajá, Pepa, efectivamente, efectivamente por ahí van los tiros, digamos. La diferencia entre los elementos reales y los elementos auténticos es que los primeros han podido sufrir algún tipo de modificación, de adaptación en el nivel de lengua, por ejemplo, para exponerlos a nuestros estudiantes, mientras que los auténticos serían casos de elementos, de recursos que no han sufrido ningún tipo de modificación y que se exponen de la misma manera a los hablantes nativos. Entonces, de ahí la diferencia. Principal beneficio que vosotros encontráis cuando utilizáis elementos reales o auténticos, especialmente los segundos... Y hago una pregunta para la que no tiene que haber una respuesta válida. ¿Soleis utilizar más unos que otros? Es decir, ¿se pueden utilizar elementos auténticos incluso con estudiantes de los niveles más bajitos? ¿Sí? ¿No? ¿Qué podéis decir sobre esto? ¿Qué me comentáis sobre esto? ¿Qué ideas compartís con el resto? Por supuesto que sí, ¿no? Es decir, aunque nuestro proceso de búsqueda, lógicamente, va a ser muy detallado en todos los casos. Vamos a seleccionar aquellos que sean adecuados en todo momento, pero aunque quizás tenemos que enfocarlo de alguna manera diferente en los niveles más bajos, porque, bueno, puede ser en un nivel más bajito de lengua, pero efectivamente, Beatriz, digamos que el principal beneficio es la motivación que se refleja en los estudiantes porque se ven capaces de exponerse a un elemento al que se expone también cualquier hablante nativo. De hecho, para mí sería el principal beneficio que tiene en todo caso, ¿no? Pues siempre que, en otras ocasiones, en otros casos este año cuando he impartido este taller, pues me comentaban algunos profesores, uy, yo cuando le pongo la carta de un bar con todas las tapas que tiene y luego saben que se van a encontrar lo mismo cuando viajen a cualquier punto de España y enfrentarse a eso como que los motiva mucho, ¿no? Voy a poder pedirme mi tapa en Madrid o donde sea. Entonces, que lo principal, yo creo que sí que es la motivación que se despierta. Voy a leer esto que comenta por aquí señor Nuria, que dice, complicado encontrar sin adaptación, por pequeña que sea. El otro día dos compañeras que se dedican al diseño de pruebas, Delice lo comentaba. Ya, efectivamente, que hay, por eso sí que mencionaba que el proceso de búsqueda de esos materiales es complicado, pero muchas veces también es, bueno, pues un poco los requisitos que nosotros pidamos a raíz de, para esa actividad en concreto, para la actividad que planteemos, que a lo mejor, bueno, pues se tiene que salir un poquito de lo que venga previsto. Bien, los vídeos, que los comentabais muchos al principio también. Utilizáis muchos vídeos, pregunto lo mismo también, ¿soléis recurrir a vídeos adaptados? Imagino que en este caso es un poquito más complicado. ¿Qué podéis decir sobre los vídeos? ¿Los utilizáis mucho? Efectivamente, en este caso, como decía y también comparte Fernanda, es un poquito más complicado encontrar los adaptados, pero en cuanto a nivel de motivación, yo creo que es un poco exactamente igual que lo que decía Patricia antes, depende de la calidad del wifi, eso también, de Nadia, que son elementos muy motivadores, ¿no? Y bueno, yo al menos como en mi etapa como profesora de L en concreto, e incluso como estudiante de idiomas, yo también lo formulaba, una de las primeras preguntas que me hacían es, pues, profe, ¿qué series o qué películas en español me recomiendan? Yo creo que es una pregunta que os han podido hacer a absolutamente todos. ¿Por qué? Pues, bueno, porque al fin y al cabo, esos son recursos que motivan mucho, o sea, mucho a los estudiantes y que pueden ser amenos. Y efectivamente, Fernanda, dentro de que sea complicado en poder encontrar uno que se adapte específicamente, pues, bueno, podemos un poquito manejar, escoger, qué es lo que vamos a querer extraer, ¿no? Pararlo en algunas partes. Y sobre todo también, pues, bueno, jugar un poquito con las adaptaciones que podemos hacer del número de reproducciones o los requisitos que nosotros vamos a pedir para completar esa tarea. Y además, efectivamente, ahora tenemos a nuestra disposición muchas herramientas de las que podemos echar mano. ¿Vale? Bien, ahí simplemente os recogía lo que acabamos de comentar. Y ahora lo que voy a hacer es presentaros algunos ejemplos en el que vamos a ver, pues, estos diferentes tipos de imágenes integradas en una unidad didáctica y para que podamos ir analizando todos los contenidos que se trabajan con estas imágenes, ¿vale? Para que veamos si nosotras mismas, pues, podamos hacer análisis también cuando creamos materiales o con los que ya estemos utilizando de cómo poder integrarlas. Algunas de las muchísimas ideas que puede haber, ¿no? Por ejemplo, no sé si a esto recurrís mucho, iniciar una unidad con imágenes para que sirva un poquito, como mencionaba, para hacer un precalentamiento, perdón, o activación de contenidos previos. Es decir, que a partir de las imágenes, aunque, pues, por ejemplo, en este caso tenemos, pues, una unidad que vemos ya que es la número 10 del manual con el que estemos trabajando. Tenemos, bueno, es un tema relacionado con la naturaleza. Tenemos una serie de imágenes. Todavía no hemos aprendido absolutamente nada sobre el léxico relacionado con este tema, pero sí hemos visto, por ejemplo, pues, las prendas de ropa previamente. Pues, bueno, esas imágenes nos sirven un poquito, pues, para recordar, para que puedan decir qué prendas de ropa, pues, podrían utilizar en cada una de las imágenes, ¿no? Es decir, ese brainstorming de actividad introductoria que comenta Cali, que nos sirvan un poco, pues, para introducir a los nuevos contenidos y, sobre todo, recordar lo que ya está en sus cabezas, ¿no? Un ejemplo, como decía, de cómo se pueden utilizar. Después, en relación con los vídeos que mencionábamos, que sobre todo lo que son, pues, elementos muy motivadores. Y creo que, además, Fernanda lo decía por aquí atrás también, específicamente de cara a trabajar, pues, la pragmática. Los vídeos pueden ser muy interesantes, además de que, lógicamente, también a través de ellos se trabaja, bueno, pues, gramática y léxico, como tengo ahí marcado. Pero, bueno, pues, ver en este caso lo que se presenta es una serie en la que, bueno, pues, a lo largo de los capítulos van siguiendo, pues, las historias de un grupo de amigos, ¿no? Y, bueno, pues, si no me equivoco, en este vídeo que aparece, pues, se encuentran dos chicos con una amiga en un bar, a uno de ellos no lo conoce, y ven, pues, bueno, cómo se saludan en función del nivel de acercamiento de conocimiento que tengan entre ellos, ¿no? Pues, para esas cuestiones nos pueden ayudar mucho los vídeos, ¿vale? Aunque luego, pues, no hace falta que lo reproduzca. En cuanto a elementos reales o auténticos, en este caso tendríamos elementos reales, es decir, los que se presentan aquí sí que tienen una mínima adaptación, y además, a partir de esas actividades, lo que se puede pedir también, que además alguien lo mencionaba al principio, como más ideas para, a partir de las, digamos, que trabajan con imágenes, sería, pues, crear infografías también, ¿no? En el de la parte superior izquierda, pues, pide analizar, bueno, analizar esa campaña, y, bueno, pues, una actividad de interacción oral en la que se pregunta, sí, bueno, pues, ¿qué voluntariado te gusta más? ¿Has participado en algo parecido? Pero que a partir de ellos, pues, bueno, pues, puedan preparar ellos también una campaña de concienciación ambiental, es decir, que puedan hacer más propuestas que sirvan como input para hacer elementos para proponer actividades de producción. Más ideas que se os vayan ocurriendo mientras expongo estas, como decía, son solo algunos de los muchísimos ejemplos. Yo creo que, bueno, puede ser muy útil que compartáis también con el resto si tenéis algunas que os han utilizado, que os han servido, que os han funcionado. Bien, a ver, Calid nos dice, yo les enseño una fotografía y les pregunto un texto que lleve esta foto como ilustración, de qué creéis que habla, qué veis en la fotografía, efectivamente, ¿no? Que a partir de ello puedas proponer, pues, en este caso, actividades de producción oral. Efectivamente. Bien, aquí relacionado con, bueno, los paratextos, ¿no? Aquí podríamos, se incluyen, además de las fotografías, bueno, pues, ese juego con diferentes tipografías, que además esto también me recuerda mucho a lo que comentábamos de, bueno, pues, de técnicas de estudio también, de un poquito trabajar, pues, eso, la presentación de trabajos y cómo utilizar correctamente, pues, todos esos mecanismos, ¿no? Que a través de esas imágenes, pues, puedan, en este caso, el ejemplo que se presenta ahí, que puedan reforzar un poco el contenido que se ve en los textos y, en este caso, pues, ver contenidos relacionados con la cultura, ¿vale? Y también hay otras propuestas de imágenes con las que se trabajan también contenidos culturales. Las imágenes para trabajar cultura específicamente también las utilizáis mucho. Sí. Nuria, me alegra saber que la colección Colega te guste mucho. Efectivamente, en Colega lo que también es mucha explotación, además, al ser destinada para niños, pues, que haya imágenes que sean, además, atractivas para ellos, ¿no? Bien. También, más propuestas. Aquí tenemos algunas ideas de cómo poder integrar los mapas conceptuales que veíamos al principio, ¿no? Pues, por ejemplo, para esa sección de creación de un propio diccionario. Pues, vemos que nos dice ahí, piensa con tu compañero cómo puedes organizar todo el léxico y te damos algunas ideas de esquemas o mapas conceptuales, ¿no? Lo que comentábamos, que no es solamente, es decir, que sea una vía para que cada uno de ellos pueda construir, pues, su propia red y que vayan más allá y que investiguen, que sea, pues, a raíz de su propia curiosidad ellos mismos los que la vayan creando, ¿no? También para proponer, pues, más actividades de producción, ¿vale? Igual que estos otros ejemplos que nos aparecen aquí. En este caso, también que propone, pues, que actividades responden a una actividad ecológica, elige las tres más importantes y explica, porque aquí lo que tenemos serían más como iconos que veíamos también, igual que en la parte derecha, para más actividades que sean de producción, ¿no? Y en este caso, otras ideas para lo que respecta a la tipografía textual y el uso de esos, pues, subrayados o utilización de otras tipografías, ¿no? Pues, sea para hacer repaso de contenidos, también, en este caso, ¿vale? A través de esos ejemplos que se proyecta, ¿vale? Y más propuestas de creación en este caso de redes de léxico y aquí que además se propone en la primera, como veíamos, para que sea, pues, como un primer contacto con lo que se va a ver en el tema, en este caso propone, pues, la palabra naturaleza y que se diga con qué actividades relacionas esa palabra, ¿no? Que también sea un poco para hacer, pues, esa recuperación de contenidos y de puntos que se hayan visto previamente. Creo que alguien también comentaba que partía en algunas ocasiones que le funcionaba bien partir, eso, pues, de una idea y que cada uno pudiese comentar lo que le sugiriese, ¿no? Bien, bueno, en lo que respecta a la parte del taller, ya estoy llegando al final. Hemos visto, entonces, si alguien quiere compartir más ideas ahora, aquí para eso está el chat, ¿no? Tenemos, hemos visto algunas de las imágenes que se pueden utilizar en clase y hemos visto ejemplos de cómo poder, es decir, de analizar los contenidos que con ellas se trabajan en mapas conceptuales, en fotografías, iconos, vídeos, el uso de tipografías textuales diferentes y también los elementos reales o auténticos, ¿no? ¿Más ideas que queréis comentar? ¿Alguna experiencia más relacionada con imágenes? ¿Algún tipo de imagen que no hayamos mencionado y que os parezca interesante, que os parezca útil, que os haya funcionado bien en clase, mejor que cualquiera de estas y que queráis compartir con nosotros? Cali nos comenta uso de textos cortitos e imágenes para que las puedan asociar. Las obras de arte, Fernanda, efectivamente, no las hemos mencionado a lo largo del taller y hace poquito recuerdo que también hablando con otra profesora me decía que ella recurría mucho al uso de obras de arte conocidas, generalmente pues muy conocidas para que así un poco pues se adecúe al bagaje general, al conocimiento general que puedan tener todos los estudiantes de su clase y mencionaba, por ejemplo, que una vez había proyectado el Guernica en una clase de Japón, creo, y que que bueno, que ninguno de sus estudiantes lo conocía y que le había pedido que bueno, pues intentasen analizar durante un tiempo qué es lo que le sugería ese cuadro, en qué creían que se basaban, es decir, qué le sugería eso que estaban viendo y me dijo que había sido fantástico ese proceso porque llegaron exactamente al significado que tiene pues por ellos mismos, ¿no? Entonces, efectivamente, recurrir a obras de arte sean más o menos conocidas también muy útiles, los grafitis y las pintadas muy relacionadas también con estas obras de arte, exacto, y mira, Cali dice que justo se le veía el ejemplo del del Guernica a la cabeza y bueno, ahora que yo creo que bueno, todos estamos buscando información relacionada con con esta, con las imágenes y con cualquier tipo de imagen y con la ayuda de la inteligencia artificial, pues podemos pedir también actividades muy diversas para plantear a nuestros, a nuestro alumnado. Efectivamente, Fernanda, además es muy interesante eso, pues las conclusiones a las que a las que llegan cada uno, que nos permite para hablar de contenidos que sean más allá de los lingüísticos o de los relacionados puramente con con la clase de de lenguas, ¿verdad? Bueno, espero que que este taller y antes de de finalizarlo Miguel Ángel me parece muy interesante lo que lo que lo que estás diciendo porque además es bueno lo que lo que tenía ahora en la cabeza que que precisamente las imágenes nos sirvan para para trabajar también contenidos transversales, contenidos, es decir, que vayan mucho más allá de de los propios los propios contenidos que tengamos que dar con con nuestra materia y que nos sirvan pues por ejemplo como lo que acabas de decir para representar la la diversidad y y que lo podamos usar en nuestras clases y trabajar también en nuestras clases ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por prestar atención a esta presentación voy a ir compartiendo ya la siguiente gracias por haber participado conmigo en el chat activamente también espero que bueno que os haya sido útil que os haya dado alguna idea que os sirva para pensar en otras propuestas que puedan ser útiles para vuestras clases y como decía voy a ir compartiendo ya la otra presentación y aquí os pido mientras la voy compartiendo os lo voy os lo voy contando os pido que estéis atentos de forma particular porque como os decía al finalizar vamos a hacer bueno voy a hacer un sorteo de materiales ¿no? entonces voy a fijarme un momentito bien lo dicho voy a ir compartiendo pero antes de de la presentación como os decía Nuria espero que muy pronto una formación relacionada con con las clases para para niños aunque bueno los ejemplos que hayan salido de la presentación anterior sea de un material específicamente para para adultos bueno aplicable también a las clases con otro tipo de público pero exacto como dice Beatriz tomamos nota para espero la próxima edición y que podemos hablar específicamente de las clases para niños vale pues como os decía os voy a hacer una breve presentación de algunas de las novedades de la editorial y como vamos a hacer el sorteo al finalizar y bueno quiero que el sorteo tenga sentido es decir que las personas que que vayan a resultar ganadoras pues se puedan llevar un material que realmente sea útil que le interese pues por ejemplo como como nos decía nos decía Nuria si ella es profesora de niños pues que el regalo que se pueda llevar sea material para niños y quizás pues no para adolescente si no le interesa tanto vale entonces por ello quiero que durante la presentación pues podáis tomar nota mental de el título y el nivel que os gustaría que os tocase en ese sorteo para que luego me lo podáis poner en un en un forms y y así sea es el que os toque vale y ya voy súper rápida a compartir la presentación vale y como os decía después os paso el enlace para que cubráis rápidamente el nombre y y el el título y nivel que os gustaría recibir para que bueno pues como decía si resultáis ganadores pues podáis recibir algo que lo que más os interese de de todo lo que os voy a presentar vale bien entonces empiezo dentro de de las novedades en lo que respecta a los materiales para jóvenes y adultos vale y sería en primer lugar pues esta colección que se llama a medida es una colección destinada a a clases particulares clases individuales tanto en línea como presenciales eh se publicó el nivel B1 el el año pasado y este 2023 eh han salido ya eh a la venta el primer volumen que sería para los niveles iniciales a uno a dos y eh el tercero de ellos eh de nivel B2 efectivamente Miguel Ángel con Patricia y José Ramón como como autores vale la estructura para que os hagáis una idea es eh similar en los tres volúmenes es consta de quince unidades eh que tienen cuatro lecciones de trabajo cada una de ellas y todas esas lecciones de trabajo tienen un QR de entrada y un QR de salida que dan acceso a más material eh se trata de actividades de forma que eh pues bueno los profesores puedan o bien jugar un poquito con con el tiempo de clase que tienen o trabajar con el modelo de clase invertida vale y que sepáis también como como aparece aquí que a disposición del profesor está también un análisis de necesidades pruebas eh de nivel y bueno lógicamente las descargas de los audios y dentro del material como está pensado para ser tanto línea como presenciales lo que sí que tiene todos estos iconitos que que se ven dentro de de la lección eh es acceso a más recursos digitales sean explicaciones sean más actividades hay prácticamente eh uno por cada una de las actividades que se plantean vale entonces que sepáis efectivamente vea además que creo que poco hay en el mercado para para clases individuales y que además ya no sólo a raíz de 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 la pandemia que ha subido la demanda de ese tipo de clases sino en general eh que cada vez pues se se pide más vale bien eh Lara si sería un material para jóvenes adultos efectivamente quizás no tanto adolescentes vale porque por ejemplo hay temas en los que se puede hablar sobre el mercado laboral entonces quizás no tanto directamente para adolescentes pero sí jóvenes jóvenes adultos bien después dentro de eh las colecciones para adultos aquí me paro solamente en una no eh no es una publicación eh de este año pero sí para que para que lo sepáis porque es la la colección que ha publicado de forma más reciente la editorial para adultos sería experiencias internacional del del volumen eh a uno a dos es de donde he sacado los ejemplos que he incluido en la en la presentación vale y que sepáis que tienen bueno pues cinco volúmenes que van desde la uno hasta el dos y los niveles iniciales o bien eh están disponibles por separado o también en un volumen conjunto vale y como como es decir os enseñaba un poquito como era la estructura también eh en el taller pero bueno que sepáis que todas esas unidades tienen una una doble página inicial en la que generalmente se utilizan imágenes de diferente tipo a fotografías en su en su mayoría y que sirvan como bueno pues para ese primer contacto y para presentación de los contenidos que se van a trabajar a lo largo de la unidad luego tiene tres secuencias de trabajo una una sección específica de repaso de contenidos eh gramaticales y de léxico la experiencia cultural y también esa explotación de contenidos audiovisuales en el caso de los dos de los niveles iniciales la serie que se presenta así que es adaptada se ha creado específicamente para trabajar los contenidos que tienen o sea que se han visto en las unidades pero los niveles intermedio los niveles B incluyen vídeos auténticos vaya que pueden que pueden consultar también en la red y en la plataforma digital el profesor tiene a su disposición pues más propuestas de exámenes actividades de repaso y bueno más recursos a los que recurrir por si fuese de su interés y sobre todo si tiene tiempo para integrarlos en clase que muchas veces es más la falta de tiempo pero que está ahí ya preparado ese banco de recursos vale después en lo que respecta a los materiales para adolescentes este año 2023 está saliendo una nueva edición de la colección español por supuesto vale se trata de de una colección que trabaja desde en cuatro volúmenes diferentes desde el nivel A1 hasta el nivel B1 con respecto a la edición antigua por si alguno de vosotros ya lo conocéis tiene Loli 2019 vale es el año de publicación de experiencias internacional perdón por esta pausita se renuevan unas secciones específicas que se llaman vivir en sociedad y área D y se incluyen como nuevas un taller de lectura actividades de preparación al teleescolar y una sección específica que se llama ahora tú vale y bueno os presento esas secciones aquí para que las podáis ver como os decía las que se renuevan son las de arriba a la izquierda y se añaden tanto taller de lectura como esas actividades del estilo de las que se encuentran en la preparación al teleescolar vale para que aquellos que sí que se vayan a presentar el examen pues tengan unos modelos ahí y los que no sigan trabajando pues también esas destrezas en clase en función de la unidad se va variando si en unas tienes pues comprensión oral en otras pues tienes expresión escrita por ejemplo se van se van alternando vale como alternativa para los que seáis profesores de estudiantes adolescentes como alternativa a español por supuesto está la colección instantes y os explico un poquito las diferencias para que para que lo sepáis instantes está destinado a una carga lectiva un poco superior a la que a la que tiene español por supuesto eso se puede reflejar por ejemplo en el número de unidades mientras que español por supuesto tiene seis unidades instantes tiene ocho y también que la progresión en el nivel de lengua es un poquito más rápida en instantes en el volumen cuatro de español por supuesto se llega al nivel b1 y en el cuatro de instantes se llegan a rozar contenidos de nivel b2 vale no se ve el b2 completo pero sí que se llegan a rozar contenidos de ese nivel y además instantes como punto fuerte que tiene también es que a lo largo de las de las secuencias de trabajo se van integrando códigos QR que dan acceso a diferentes contenidos por ejemplo también de explicaciones de contenidos gramaticales y que bueno pues son interesantes para los estudiantes para poder ir ahí y ver un poco que se le cuenta tienen una división las unidades en seis secuencias de trabajo cortitas para tener en cuenta la curva de atención de los adolescentes y que siempre la tercera sea un poquito pues de producción oral o escrita para englobar todo lo que lo que se ha visto antes se incluye también una sección de repaso de contenidos gramaticales específicamente un apartado de creación de su propio diccionario y también el trabajo con proyectos vale eso es algo que sí que comparte con español por supuesto que tienen proyectos interdisciplinares pues un poco para que también lo puedan relacionar con otras materias que puedan estar cursando vale y también tanto un título como el otro lo que tiene también el profesor a su disposición en la plataforma es muchas más propuestas de actividades extra propuestas de pruebas que poder hacer y más recursos para utilizar con los estudiantes en clase bien por otra parte y aquí recupero a Nuria que hablaba antes sobre los materiales para niños ya no sé si lo sabías pero bueno en este año 2023 también se está publicando una nueva edición de la colección colega que como nos decía Nuria antes es un material para trabajar con niños en esta nueva edición además de bueno cambiar muchas cosas en la secuencia de de trabajo lo que se incluye es una explotación de todos los recursos audiovisuales de todos los recursos digitales muy superior pues se trataría de una colección que está destinada a niños entre unos 7 a 12 años de forma aproximada y en esta nueva edición se ha intentado poner especial atención en la lectura de ahí que tenga secciones específicas de a leer y a escribir se trata de cuatro niveles que trabajan de cuatro volúmenes perdón que trabajan nivel A1 y nivel A2 los dos primeros nivel A1 los dos segundos nivel A2 y además en colega vuelve 1 y 2 en el pack que se le da a los estudiantes además de tener el libro de clase y el cuaderno de ejercicios a color se incluye una carpeta de láminas en la que tienen o sea para que puedan guardar todos los trabajos que van haciendo pero también que tengan pues fichas de repaso de léxico y de funciones unas marionetas de dedos para representar para tener ya preparados para representar los cuentos que se integran a lo largo de las unidades y bueno en función de si se trata del 1 o del 2 en el 1 lo que tiene también es un juego de memoria y en el 2 una carta a los reyes magos para que puedan escribir ¿no? Entonces las seis unidades de las que consta colega tienen cuatro lecciones esa sección específica a leer se integran efectivamente muchas canciones a lo largo de la secuencia didáctica porque son muy importantes en las clases con niños una sección que se llama colega por el mundo en la que el perrito que es ese protagonista que aparece ahí en la portada va acompañando a los niños en su viaje de aprender español y bueno pues en cada una de las lecciones va viajando por diferentes países de habla hispana para que los niños puedan conocer diferentes realidades de cada uno de ellos ¿no? Y después una sección específica de creación de un proyecto y ya sé que es una sección de repaso de los contenidos que los niños para que tengan los niños y que puedan repasar al final de cada una de las unidades ¿vale? Se incluyen también en el 1 y el 2 unas pegatinas al final para que puedan trabajar en algunas de las actividades y como os decía lo que tiene es una explotación de recursos digitales muy superior por cada una de las lecciones de trabajo tienen de 6 a 10 actividades complementarias que se pueden imprimir pero también tienen actividades interactivas que pueden hacer a través de la de la plataforma para los profesores además de bueno pues la programación y las orientaciones didácticas de cada una de las de las unidades se cuelga un banco de ideas que son bueno pues propuestas de juegos que poder llevar a clase y también con los recursos necesarios para para poder utilizarlos como pueden ser bueno pues algunas de las tarjetas de vocabulario o incluso eso los diplomas el reloj de rutinas la caseta del perrito todo eso es material ya creado que está disponible para que se imprima y se incluyen también bueno hojas de observación y seguimiento y un plan de trabajo por cada una de las unidades entonces que sepáis que tiene pues todos esos recursos en la parte digital ¿vale? y como alternativa os comento también en las clases para niños además de la colección colega está Submarino y os cuento igual que pasa con los adolescentes cuáles son las principales diferencias entre una y otra en el caso de Submarino tiene una un volumen que sería para estudiantes prelectores se llama Submarino cero entonces que se podría utilizar con estudiantes que eso pues ni siquiera puedan ni leer ni escribir bien en su lengua Nuria por supuesto que te lo puedo enviar voy a dejar después mi correo electrónico para que además de los que sean premiados si alguien está interesado en algún material pues que en este caso lo que le pueda enviar sean licencias temporales aunque los premiados tendrán licencias de todo el curso pero que os puedo enviar muestras de cualquier material que os haya llamado la atención o que os vaya a llamar de lo que queda del catálogo así que Nuria por supuesto que sí bien y entonces pues Submarino a diferencia de Colega lo que tiene es una progresión un poquito más lenta en el nivel también porque ese volumen 4 llega a 1 plus y también está destinado para una carga lectiva un pelín inferior aunque también tiene un montón de recursos colgados en la plataforma serían como las principales diferencias pues por ejemplo Nuria lo que tú dices para utilizar con tinta que es el pulpito en este caso con los más pequeñitos por ejemplo pues eso el 0 en 1 en función de cuál sea su nivel bien ya estoy llegando al final para que podamos hacer el sorteo después dentro de los fines de los fines específicos simplemente que sepáis también que han salido unas nuevas ediciones tanto de entorno laboral como de entorno empresarial vale entorno laboral ambos están destinados para el mundo del español de los negocios el primero va desde trabaja desde los contenidos desde el nivel A1 hasta el nivel B1 y el entorno empresarial que sería el segundo para que no haya un salto tan grande en el nivel de lengua pues recupera contenidos de nivel B1 y avanza también hasta el B2 vale además eso pues se han incluido pues casos prácticos entrevistas y vídeos a profesionales de diferentes sectores vale un poquito para que para que lo sepáis y después dentro de estos otros materiales ya para trabajar pues gramática pragmática léxico de forma particular tenemos diagramática que es una una propuesta completamente diferente muy novedosa para trabajar contenidos gramaticales lo que hace es que recupera a través de perdón recupera como podéis ver ahí abajo a través de 75 fichas Beatriz me alegro me alegro de que te guste a través de 75 fichas pues contenidos gramaticales que van desde la 1 hasta el B2 lo intenta explicar a través de un diagrama de flujo que se bueno se puede ver en papel o también escanear a través de de un QR y se proponen actividades de diferente tipo de preparación y luego para trabajar el contenido y se incluyen también pues por ejemplo actividades de mediación lo que decíamos antes de la que tanto se se habla después de la publicación del volumen complementario de del marco una idea muy diferente a cualquier otro otro material de gramática que pueda que pueda haber en el mercado y dentro de la colección Anaya L. En no sé si conocéis quizás algunos podéis conocer específicamente el título de gramática o quizás de vocabulario pues también se está publicando y por ejemplo el próximo año se completará la colección con los niveles superiores en pragmática se trata de una colección teórico práctica lo que hace es explicar bueno pues el contenido además a través de exposiciones es decir con viñetas que puedan exponer un poquito a los estudiantes al contenido y después se incluyen actividades para poder practicar ahí está pues toda la colección con los diferentes niveles pero la la novedad sería este título de de pragmática ¿vale? y ya llegando casi al final dentro de las novedades en lo que respecta a lecturas esta colección L. de teatro tanto para niños como para adolescentes en los dos casos lo que se incluyen son cinco piezas teatrales que bueno incluyen también propuestas de actividades para antes durante y después para trabajar por la lectura y ojalá si hubiese tiempo representar las piezas en clase si no hay tanto tiempo para para el teatro pues también que sepáis que como novedad tenemos esta colección de Cibelia que son novelas gráficas en las que bueno pues van contando las aventuras de un grupo de amigos que tienen una banda de rock ¿vale? el Acordes Rotos se publicó el año pasado y este 2023 está ya disponible Canciones Sueltas y dentro de muy muy poquito estará Grandes Éxitos ¿vale? también todo novedades como os decía dentro de los exámenes nuestra principal novedad es la publicación de de este este título de preparación al CIELE me imagino que los que quizás podáis conocer os puedan sonar son estos de preparación al DELE y bueno pues siguiendo esa línea de presentar básicamente modelos de examen se ha publicado este este CIELE ¿vale? y por último no ya para para introducir en clases sino para vosotros mismos esta colección de formación del profesorado que se llama Investigación y Transferencia ¿vale? este este año 2023 se ha publicado el de Interacción Oral y Conversación pero todos son de publicación muy reciente mediación es del año pasado me alegra saber que los de preparación al examen os gustan y nada pues simplemente que sepáis que estos son títulos en los que pues diferentes expertos de las materias explican pues bueno propuestas de cómo trabajar estrategias sobre cómo trabajar cada una de las destrezas en clase propuestas de actividades y sobre todo también bueno pues más bibliografía para que podáis leer sobre el tema si estáis interesados ¿vale? y nada mientras os voy dando las gracias os dejo ahí las páginas web y bueno mientras os doy las gracias por haber escuchado todo esto os voy pasando este formulario para que podáis cubrir rápidamente ¿vale? os lo pongo por el chat un segundito espero que hayáis tomado nota y por supuesto puedo compartir de nuevo por ahí pongo después los códigos QR os voy os he dejado ahora mismo el form para que podáis cubrir de forma rápida y en cuanto tenga las respuestas hacemos rápidamente el sorteo ¿vale? que nos quedan solamente unos minutitos no os quiero robar más tiempo sí Alba el link no ha llegado ¿lo has puesto en el chat? o igual igual has contestado a alguien porque se cambia directamente cuando alguien te escribe en vez de a todos es verdad tienes toda la razón ahí lo estás sí eso sí me ha pasado varias veces vale ahora sí genial muchas gracias a todos vale pues ahí está tienes una pregunta por ahí Alba dicen preguntan que si es fácil comprar estos libros desde Irlanda si hay envío internacional sí efectivamente efectivamente de hecho bueno yo estoy dentro del departamento de exportación y vendemos los materiales a prácticamente cualquier parte del mundo y en nuestra página web se tiene acceso también a la tienda online desde la que lo pueden comprar directamente los estudiantes vale os voy a dejar también por el chat los accesos voy encontrando ya algunas respuestas vale los accesos a nuestras páginas web para que ahí podáis encontrar muestras también de unidades de muestras de materiales y ver todo nuestro catálogo vale ahí os va a ver si me van llegando las respuestas bien vale esperamos unos segunditos más y hago rápidamente el sorteo Beatriz para no robaros más tiempo genial sí ya estoy preparando aquí al resto así que nada un par de minutos está bien gracias de todos modos como decía dejo también a través del chat mi correo para cualquier cosa que podáis necesitar si si tenéis alguna pregunta ahora se lo podéis dejar en el chat a Alba y os puede ir contestando por ahí vale quieres esperar un poquito Alba yo voy dando paso a los siguientes y tú lo pones en el chat los ganadores perfecto sí así les damos un poquito más de margen por si alguien te quedas un poquito ahí con nosotros y así vamos dando ya paso al panel genial pues muchísimas gracias Alba muchísimas gracias nuevamente a vosotras y a todos los participantes hasta la próxima muchas gracias hasta luego vale Alba se queda por ahí en el chat